Como dice que lo cual da de que se ha incrementado la deuda viva, evidentemente, ya eso ha dicho el concejal, cada vez hemos ido, en base a los planes de pago a proveedores, que no dejan de ser deudas con los bancos, hemos ido escogiendo y hemos ido pagando para pagar a proveedores, metiendo en bancos. Porque siempre hemos dicho, y coincidimos con Izquierda Unida, que es preferible deberle dinero al banco, mejor no deberse a nadie, pero es mejor deberle dinero al banco que deberle dinero a un particular. Pero con los datos que ahora en nuestro poder, hoy en día, señor Morales, le están diciendo que hay deudas pendientes con proveedores de cinco millones y medio. Y hay una deuda viva de 63 millones y medio. 63 y 5 son menos de 120. Siguiente pregunta. Tiene la palabra… No sé quién tiene la palabra. La tengo yo. Dar cuenta del informe de intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2013. Sí. Bueno, yo no sé, ya me da miedo decirles que la estabilidad presupuestaria la hemos cumplido. No sé por dónde me van a salir ahora. Bueno, vamos a ver. El informe de estabilidad presupuestaria, que quiero leerlo. La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financiero. Bueno, pues según el informe de intervención, en el año 2013 se cumple la estabilidad presupuestaria. Y también cumplimos un concepto nuevo, que es el cumplimiento a la regla de gasto, que es un concepto en el que se limita el gasto que un ayuntamiento puede hacer teniendo como referencia el presupuesto del año anterior. Efectivamente, también se recoge, y no lo voy a negar, lógicamente el tema del periodo medio de pago, que ya lo hemos dicho, el PMP, y también el nivel de deuda. Pero, bueno, ya son datos que ya hemos dado y, bueno, con la conclusión del informe de intervención es que se cumple tanto el objeto del principio de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto. Su turno, señor Tellado. Muchas gracias. No se me enfade, señor concejal de Hacienda. Mi señor alcalde tampoco. No, no, yo no estoy enfadada. A ver, usted acaba de decir que, bueno, que el debate quedaría para después, pero es que el debate ya lo iniciaron ustedes en los medios. Cuando anuncian los datos que les interesa decir que yo no les he dicho en ningún momento que no sean ciertos. ¿Vale? O fíltrelo, como dice el alcalde. No voy a requerir la atención de la presidencia para guardar el turno. Vamos a ver, en serio. El debate lo han iniciado ustedes anunciando las noticias positivas del presupuesto. Pero aquí lo que se está dando cuenta, y se da cuenta, es de un informe de intervención. Entonces, si yo le he entrado en el punto anterior, y no quería entrar, como dice el alcalde algunas veces, pero como yo he entrado es precisamente porque se le ha olvidado decir partes del informe de intervención, que no es que hay que hacer énfasis en lo malo cuando hay datos buenos, pero hay que decirlos todos, sobre todo, para mejorar y para aprender de lo malo, ¿no? Es lo que estamos. Ya se lo he dicho antes también en el debate sobre la morosidad. Sí, estamos de acuerdo en que se ha mejorado. Pero que hay que hacer algo más y que sería más positivo para los vecinos mandarles un mensaje de que vamos a hacer algo específico y concreto para que no queden ese montonazo de deuda y ese montonazo de facturas sin pagar y ese más de cinco millones de euros en facturas que demos, pues sería mejor mensaje que decir que vamos bien y ya está, o que vamos mejor, como dice el PP últimamente. ¿Vale? Que se están haciendo mejoras en cuanto a la estabilidad presupuestaria, por supuesto, hay estabilidad presupuestaria, no se lo voy a negar, que en el punto este concreto se cumplen todos los puntos que se requieren, efectivamente. Ahora bien, el modelo en el que se está basando hasta ahora y hasta cierto punto lo podemos entender, que hay que tirar de dónde se tiene, está basado en la venta de patrimonio, pero que esto no va a durar eternamente. Porque se han salvado ciertos muebles, y se lo he dicho en el punto anterior, ¿por qué? Porque estamos hablando de ciertos muebles con unos porcentajes pequeños en otros ingresos que no son de justicia, que son de justicia seguramente y no son culpa de ustedes, tampoco se lo he dicho, pero que sí que hay que avanzar en un modelo en que no se basa en que cada año vendamos parte del patrimonio, saquemos un millón de aquí, un millón de allá, para salvar las cuentas, en todos los sentidos. ¿Vale? Es lo único que les estoy diciendo. El debate lo han iniciado ustedes y, bueno, pues lo pueden llamar de demagogia o lo que sea, yo creo que cuando hemos votado en contra de un presupuesto, porque hay un precepto legal que impedía, con un remanente negativo de tesorería, y que avisa que eso es uno de los indicadores fundamentales, pues no se ha parecido más coherencia que demagogia. Ahora han cubierto eso, pues enhorabuena al concejal de Hacienda y a todo el equipo técnico de Hacienda y a las decisiones que han tomado por suplirlo y enhorabuena al señor Montoro por ayudarnos a financiar al Ayuntamiento de Collado y Villalba, por rescatarnos prácticamente del desastre anterior, pero hay que hablar de todo. Y cuando se da cuenta de un informe de intervención, pues dice usted lo bueno, lo malo, y si quiere, ¿qué van a hacer para solucionar lo malo? No le moleste a usted que yo se lo diga, ya que es usted, se le olvida decir lo menos bueno, pues ya se lo recuerdo yo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Higiana Nidalo Pérez. Sí, bueno, según el informe de intervención, sí se cumple la estabilidad presupuestaria, de lo cual nos alegramos, pero hay que tener en cuenta la salvedad del pago a proveedores, que tenemos bastante morosidad, y sobre todo un dato que nos esto, que tenemos una deuda del Ayuntamiento de Collado y Villalba del 127%. Así es. Yo temo que se va a hablar de enfadar el concejal de Hacienda, pero parece que hoy está enfadado, no sabemos por qué. Lo que estamos haciendo simplemente es leer los datos del informe de intervención. Es decir, con los datos finales del cuadro que ustedes nos han dado, efectivamente saben esos datos. Lo que nosotros estamos diciendo es que en ese cuadro, en lo relativo a ingresos, hay reconocido ingreso por más de 54 millones de euros, y solamente se han recaudado 48. Lo que decimos es que los datos finales son los que son, pero que hay datos intermedios, tanto en ingresos que no se han cobrado, como en pagos que no se han pagado, y queremos que nos explicasen, porque esto es una foto a 31 de diciembre. Queríamos saber si ahora mismo, que estamos en mayo, pues si esto se ha resuelto, se ha cobrado todo, no se ha cobrado todo, simplemente era esa observación, pero usted se pone como se pone, porque le estamos leyendo los datos, que como usted dice, claro, usted se va a los datos que le interesa, nosotros tenemos que sacar los datos que nos interesan a nosotros, y que le interesan a los villalbinos, que de 54 millones presupuestados, pues solamente se han recaudado a 31 de diciembre, voy a repetir que es la foto de estos datos, pues 48 millones de euros. Hay una diferencia, son cinco millones y picos, que es una cantidad importante, y queríamos saber, pues qué situación es la que tenemos ahora mismo, simplemente a eso, por lo tanto, no hay lugar al enfado. Muchas gracias. ¿Le va a decir algo? Sí, quería matizar. Es que, señor Tellado, es difícil debatir cuando no sabe lo que está diciendo. Vamos a ver. La estabilidad presupuestaria de los ingresos y los gastos corrientes, que es lo que hemos conseguido en estos dos años, y sobre todo en este año, no tiene nada que ver con el capítulo 6 de inversiones, porque la venta de parcela no va a cubrir gasto corriente, es para inversión, y es que es obligatorio. Es que, si no, ahora mismo el informe de intervención sería negativo. Entonces, es que, por eso le digo, si me mezcla… ¿Cómo no me voy a enfadar? Si es que, si mezclan datos que no son correctos y que no son los adecuados, pues es imposible debatirles, porque es que me están engañando a los vecinos, o es que no se enteran, que yo no sé qué es lo peor. ¿Vale? Pues lo vuelvo a repetir. La negación de patrimonio, por ley, es obligatorio que vaya a inversión. No cubre gasto corriente. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir ahora mismo no es cierto. Vamos a ver. Hemos cubierto con ingresos corrientes los gastos corrientes, y por eso tenemos estabilidad presupuestaria y tenemos ahorro neto. ¿Vale? Entonces, que yo creo que quede muy claro y que lo sepan sobre todo los vecinos. Claro, si me empiezan a mezclar datos, es que es imposible. O sea, yo no sé cómo explicarles. Es que primero les tengo que explicar cómo son los conceptos y luego ya debatimos. Entonces, sinceramente, perdóname, pero es que yo no puedo rebatirles las cosas si los datos que me dan me los da correctamente. Y si los mezcla, lo que está, ya le vuelvo a repetir, es faltando a la verdad. Y claro, pues lógicamente eso a mí no me gusta. Señor Tejado, esta vez voy con usted. Digo que voy con usted a favor, de lo que está pensando. Yo entiendo que usted pueda entender que las inversiones no se dediquen a gasto, que no se dediquen a otra cosa que no sea… Perdón, que la enajenación de patrimonio no se dediquen a otra cosa, porque eso ya ha pasado aquí durante muchos años. O sea, yo lo entiendo. Durante los últimos años del Gobierno socialista, cada vez que hacía un apartado de enajenación de capital por 6, 8, 10 o 15 millones de euros, se dedicaban para pagar facturas, las facturas del túnel, las facturas de la piscina, etcétera, etcétera. Se cogía, se descapitalizaba nuestra ciudad, es decir, se vendía patrimonio y con eso no se hacía nada nuevo, sino que se pagaba. Durante esta legislatura, los años que llevamos, se han vendido dos parcelas, a día de hoy. Dos parcelas. Y con las dos parcelas llevan un capítulo de ingreso muy específico y solo se ha gastado. Enajenación, en inversión. Con lo cual, en teoría, el patrimonio municipal no deja nunca de tener el mismo valor. Si vendemos una parcela de un millón de euros y hacemos un pabellón o una pista cubierta de un millón de euros, dejamos de tener una parcela, pero tenemos un pabellón. Con lo cual, no es exactamente así, pero todas las enajenaciones que se han hecho en estos últimos años han sido todas y exclusivamente todas dedicadas a inversión. Y, como bien le ha dicho el compañero José Ramón, el concejal de Hacienda, no entra dentro del mismo baremo a la hora de ver la estabilidad presupuestaria. Yo simplemente lo que tengo que decirles, y un poco a colación de lo que ha dicho también el portavoz del Grupo Socialista, y es para que nos entendamos todos, y yo también, es que los derechos reconocidos del año pasado eran 54 millones, de los cuales a finales de año se llevaban ingresados 48. Y lo que dicen los informes de intervención es que cuando han descendido los ingresos hemos tenido que hacer ajustes para descender los gastos, para conseguir que no se gaste más de lo que se ingresa, porque cuando se gasta más de lo que se ingresa, pues entramos en otras cosas y en otras deudas. Y luego hay una parte muy importante que no se ha dicho aquí, y es un punto que se cumple, y lo dice el interventor en alguna vez, es un punto no sé dónde, y es el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda, a los ayuntamientos que estamos intervenidos o que estamos auditados constantemente, nos pone un techo de gasto. ¿Para qué? Para que cuando llegue un año de elecciones municipales, de repente el equipo que está en el Gobierno quiera gastar más de lo normal para que los vecinos vean que hay tiros de fogueo, y entonces este techo de gasto lo que hace es que te permite solo gastar un tato por ciento más de lo que se ha gastado. En este caso concreto era el 1,7. A nosotros solo nos han permitido gastar más del 1,7 que el año anterior. Y lo hemos cumplido. Ese es un parámetro muy importante que aquí nos ha hablado, y es no tener más capacidad de gastar por el hecho de gastar. Con lo cual yo creo que es importante, eso es lo importante de los números. Cuando decimos que los números son buenos, evidentemente todo es mejorable. Pero con la estabilidad presupuestaria hay que decir una cosa muy importante, y es que no nos gastamos más de lo que ingresamos. A través de los planes que ha puesto en marcha el Gobierno hemos podido pasar mucha parte de la deuda de los proveedores a los bancos, con lo cual se recupera liquidez en la caja, liquidez remanente negativo de tesorería positivo, y eso pues hace que estemos en la buena dirección. Así que, siguiente punto. Sí, otra vez. Bueno, ahora sí que admito las críticas. Vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Es que no he dicho nada. Ah, perdón. Siguiente punto. Dar cuenta del informe… ¿Cómo está, José Ramón hoy? Sí, estoy. Hoy está… Dar cuenta del informe de intervención sobre la evaluación del plan de saneamiento del Ayuntamiento de Collado Villalba aprobado al amparo del decreto de ley 5 barra 2019. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenas tardes otra vez. Bien, como digo, ahora sí que efectivamente, entendiendo que los grupos políticos de la oposición, pues se critiquen. Según el informe de intervención que evalúa en el ejercicio 2013 es el plan de saneamiento aprobado por el Ayuntamiento de Collado Villalba en el año 2009, pues su informe es que se incumple las previsiones del plan de saneamiento en vigor. Muchas gracias. Tiene la palabra Unión Progreso y Democracia. Y ya. O sea, ahí se queda tan ancho. O sea, vamos a ver. Yo se lo he dicho bastantes veces que el plan de saneamiento está aprobado por esta corporación, que es un plan de saneamiento, una corporación anterior, pero que sigue vigente. Es un compromiso de 13 millones de euros financiados que hay que pagar. Entonces, lo que se ha dicho muchas veces es una de dos. O se anula por el plan de saneamiento, o se sustituye por otro, o se propone algún plan alternativo, pero no se puede simplemente decir bueno, cumplimos y punto. Pues si no, maldito ejemplo el que estamos dando. Yo simplemente le digo eso. No quiero volver a lo anterior, pero bueno, cualquiera que quiera que se repase los vídeos y verá que en cada momento hablaba de una cosa y de la otra. Como siempre me toca un turno por después y menos, pues por eso a veces no es que me el que el concepto, sino que estaba mezclando debates y le pido perdón por ello. Nada más. Bien. Este plan de saneamiento, pues igual que se preguntó un día por una persona y dijo ni está ni se le espera, pues ya le hemos dicho otras veces que ni se ha cumplido ni se cumplirá. Porque nació viciado totalmente. Sobre unos, por el anterior equipo de gobierno realizado esos cálculos, sobre unos presupuestos totalmente irreales e inflados y cuando se enfrenta a uno con la realidad, que es muy tosuda, pues no hay manera de corregirlo. Señor Morales. Yo creo que aquí poco hay que añadir. Son dos hojas que el interventor es claro cuando dice que no se cumple el plan de saneamiento y, por tanto, pues poco más que añadir. Sí, muchas gracias. No, simplemente añadir que, lógicamente, suscribo las palabras de Izquierda Unida. Ese equipo de gobierno, por más que lo intente, este plan de saneamiento del año 2009 no podemos con él. También les he dicho muchas veces que a partir del plan de ajuste que se aprobó en el año 2012 entendemos que está subsumido en ese plan que además va del 2012 al 2022 y que ese es el que realmente, ahora mismo, el Ministerio de Hacienda es el que, como he dicho muchas veces, es la guía de este ayuntamiento en materia económica. Y, bueno, sinceramente, yo también le quiero decir una cosa al señor Tirado. No me tiene que pedir perdón. Simplemente lo único que le pido es un poco más de rigor, nada más. Y por eso, pequeño enfado. Pero no hace falta que se disculpe. Yo solo le pido, por favor, un poquito de rigor y nada más. Sí, un pequeño equívoco que hay, señor Tirado. Y es que usted ha dicho, cuando ha dicho el… Estábamos hablando del plan de saneamiento del 2009 y ha dicho, bueno, y ya. Es un plan que se aprobó por esta corporación o por la corporación anterior. Pero, en cualquier caso, es un plan que suscribió este ayuntamiento y habrá que pagar. Bueno, es que estamos pagando. Lo que no se está es cumpliendo. Que son dos cosas diferentes. Nosotros, todos los… Vamos, el plan de saneamiento del 2009 lo que hacía es que se sacaba un dinero que era en total 13 millones de euros y con esos millones de euros se cogieron, se ingresaron, se pidieron y a cambio de eso pues se hacían unas medidas que son las que no se están cumpliendo las medidas. Pero los 13 millones de euros que estaban suscritos con los bancos claro que se van pagando. Si no hemos dejado nunca de pagar a los bancos. Si este ayuntamiento, ninguna corporación, ¿eh? Este ayuntamiento no ha tenido nunca ningún empago con los bancos. Todo el dinero, esos 13 millones del plan de saneamiento del 2009 se va a cumplir. O sea, todo el dinero se va pagando. No se va cumpliendo. Es un pequeño matiz pero no crean que por el hecho de que fuera un plan de saneamiento que suscribió el equipo de gobierno anterior ahora llegamos nosotros y decimos esta deuda no, esta deuda es del ayuntamiento de Collado Villalba que con mejor obtener un criterio se realizó. Entonces, se está pagando porque está pagando los bancos porque se ha pagado siempre a los bancos y porque se ha pagado como he dicho en todas las corporaciones y ahora también lo que no se está cumpliendo. Siguiente punto del orden del día es dar cuenta del informe de la intervención sobre la ejecución del plan de ajuste 2012-2022 aprobado al amparo del decreto ley del decreto ley del decreto ley 4-2012. Bueno, finalmente se da cuenta del informe anual correspondiente al ejercicio 2013 de la intervención municipal de seguimiento del plan de ajuste que como acabo de decir se aprobó por este pleno en el año 2012. Simplemente quiero leer el párrafo final porque los cuadros pues es simplemente recoge todos los compromisos tanto en ingresos y gastos que este ayuntamiento asumió cuando se aprobó ese plan de ajuste y lo que se desprende pone en términos generales es que las previsiones del plan de ajuste se están cumpliendo tanto en materia de ingresos y de gastos y no me duelen prendas en decir que efectivamente hay un concepto que es de la reducción de la celebración de los contratos menores en los que, bueno, es un tema que ya hemos hablado una otra vez en intervención dice que no ha podido ser analizado porque no ha tenido los datos en su mano pero bueno ya le hemos dicho muchas veces que este tema nos tardará tardará un poquillo pero bueno vuelvo a repetirle también que es un tema menor y que lo que dice claramente este informe es que el plan de ajuste de este ayuntamiento en el año 2013 pues que se ha cumplido señor Tillado sí, muchas gracias por parte de nuestro grupo en este aspecto pues reconocer que se están cumpliendo los compromisos adquiridos en el plan de ajuste de 2012-2022 a menos en el plan económico y como se está cumpliendo como se dice en términos generales y este término general significa que hay algún punto que no está cumplido del todo por ejemplo el punto 1 les impedía a ustedes pues crear más puestos de trabajo y no ha sido así ya se lo hemos dicho en varios debates y no voy a redundar en ello y luego lo que usted también ha relatado de que no es que no se haya cumplido sino que no se sabe si se ha cumplido la medida 10 porque como no ha tenido información el interventor y en consecuencia el resto de los grupos y representantes pues tampoco lo sabemos y todo eso pues bueno a pesar de realizar un ERE en el que se despidió a varias familias que están en paro consideramos imprescindible que se cumpla en su totalidad no solamente en los términos generales y que bueno no se me enfade decía el I en el siguiente punto cumplimos o intentamos cumplir exhaustivamente y el otro pues casi parecería que estaban ustedes en el plan de izquierda unida de que como es deuda indeseada pues de la otra pasamos yo sé que no pasan sé que se va pagando pero el compromiso habría que darle cumplido cumplimiento perdón la redundancia nada más efectivamente se cumple se está cumpliendo el plan de ajuste en términos generales salvo los matices que hemos indicado gracias tiene la palabra la hija unida a los verdes vamos a ver el interventor nos dice que el plan de ajuste se va cumpliendo lo que para nosotros no quiere decir que se vaya cumpliendo adecuadamente no es un buen plan puesto que aquí en el informe vemos que en cuanto a los ingresos se cumple el punto uno que se hace gracias al incremento del IBI por la subida del catastro pero que ha supuesto que a todos los vecinos de Coyabialos les haya subido muchísimo el recibo ya que ustedes ni han querido ir nada sobre un IBI más progresivo otra pata de los ingresos son las tasas que también han incrementado pero eso es debido al incremento que se ha producido en los precios con la consiguiente disminución de usuarios ustedes ya saben que el ABI estaba muy mal ha bajado las tarifas ha supuesto mayores usuarios y con ello han conseguido beneficios por nosotros les invitamos a que hagan lo mismo en cuanto a los gastos pues si se ha producido por el efecto del ERE que no es más que una muy mala solución pero sin embargo no se cumplen las previsiones de ingresos en las medidas que afectan por ejemplo como el refuerzo de la eficacia de recaudación ejecutiva por convenios de colaboración con el Estado de las comunidades autónomas o el plan de inspección tributaria o los soportes publicitarios o los alquileres o la celebración de contratos menores o sea que los planes de ajuste este plan de ajuste se cumple pero siempre cargando sobre los mismos gracias muchas gracias tiene su turno de palabras señor Morales muchas gracias como bien ha dicho el concejal de Hacienda no quiere ver los cuadros se va a la última frase del interventor que dice lo que dice hay que decir que dice que en términos generales el plan de ajuste se cumple pero claro hay que mirar los cuadros como he dicho anteriormente voy a hablar de uno porque se repite después en todas las medidas y en todos los datos que figuran en este plan de ajuste un cuadro simplemente que es el de medidas tributarias supresión de exenciones y modificación voluntarias en un cuadro en el 2013 estamos hablando de lo que supone en el plan de ajuste de naturaleza urbana es decir fundamentalmente lo que es el IBI los derechos reconocidos netos del plan de ajuste vuelvo a insistir son 13.900.000 euros pero claro lo que se ha recaudado son 13.610.000 los derechos reconocidos netos son 15.330.000 es cierto de 13.000.000 a 15.000.000 hay una diferencia pero es que lo que realmente se ha recaudado vuelvo a repetir el 31 de diciembre que es la foto estamos hablando de 13.600.000 el dato final es el que es porque nos estamos basando como se debe basar además casi lo dice la ley en los derechos reconocidos que tiene el ayuntamiento pero realmente no ha cobrado esos derechos entonces mi preocupación y la de nuestro grupo va por ahí es decir el plan de ajuste se está cumpliendo pero realmente digamos ese dinero no está en caja ese dinero es un derecho que tenemos pero un derecho con ese derecho no se puede pagar como decía el señor alcalde la cuota que mensualmente no va a pasar el banco es decir hay que tenemos que dar el dinero en caja entonces es lo que nos preocupa por eso lo que le llevo pidiendo toda la tarde al dar la cuenta es es una fotografía 31 de diciembre que nos explique cómo estamos ahora en mayo porque si nos dicen pues de los cinco millones pendientes se han cobrado ya cuatro queríamos saber si tienen esos datos es lo que venimos reclamando en toda la tarde vamos a ver lógicamente como usted bien dice el señor Morales se trata de una de una foto a 31 de diciembre los en recaudación en periodo voluntario porque yo creo que usted sabe perfectamente distinguir entre periodo voluntario y ejecutiva son esos datos no se han perdido ni se van a perder simplemente usted sabe que hay unos periodos en los que los vecinos de Coyote de Vialba hacen sus ingresos y luego bueno pues si pasa esos plazos posteriormente luego pues se va se va se va se va a recaudación ejecutiva los datos no los tengo no dispongo de ellos en este momento pero esto es como como siempre es decir cada año hay un porcentaje de un 20 o 25% que se va arrastrando del año anterior ¿vale? y entonces la foto en el 2013 lógicamente recoge no solo la la recaudación involuntaria del año 13 sino también la ejecutiva de gran parte del año 12 y por lo tanto son fotos que no recogen en total lo que estar en la caja del ayuntamiento es decir la recaudación efectiva pero no se preocupe no el ayuntamiento está funcionando perfectamente y los ingresos se están cubriendo y de hecho vuelvo a repetirle que el hecho de que se están cubriendo es que tenemos un equilibrio presupuestario y una estabilidad presupuestaria en el año 2013 ya llevamos dos años quiero decir que antes con ustedes no se cubría la estabilidad presupuestaria y los datos los tengo aquí en el 2010 y 2011 la estabilidad presupuestaria es decir los ingresos no cubrían los gastos a partir del 12 y del 13 la estabilidad presupuestaria está cumplida y en cuanto al informe del plan de ajuste pues lo único que quiero decir es que a diferencia del plan de saneamiento nosotros lo aprobamos en el año 2012 y lleva dos años cumpliéndose por lo menos ya ahí hay una diferencia bastante importante y la diferencia también es que en el plan de saneamiento que ustedes establecieron no había ninguna penalidad o ninguna sanción por parte del Ministerio de Hacienda si no se cumple y en el plan de ajuste si no lo cumplimos si este informe de intervención no va en este sentido al Ministerio de Hacienda pues seguramente ya tendríamos aquí una comunicación del Ministerio de Hacienda requiriéndonos una serie de medidas adicionales y en su caso sancionándonos económicamente por lo tanto creo que deberíamos alegrarnos todos todos de la situación económica del Ayuntamiento de Collado de Hacienda que se deriva de unos informes que no son no es una opinión que diga el equipo de gobierno sino que son los informes los datos objetivos que la intervención municipal ha remitido al Ministerio de Hacienda Muchas gracias a continuación tenemos una una moción una declaración conjunta porque está pactada por todos los grupos políticos que va a dar lectura sin posibilidad de intervención por parte de los grupos de lo que fue en su origen una moción y que ahora es una declaración al ser consensuada por todos los grupos el punto es declaración conjunta del día internacional contra la LGBTI fobia de 2014 exactamente las siglas quieren decir lesbianas gays bisexuales transsexuales e intersexuales como he dicho la va a leer el secretario muchas gracias buenas tardes el 17 de mayo se conmemora en todo el mundo el día internacional contra la homofobia y la transfobia recordando que en tal fecha de 1990 la asamblea general de la organización mundial de la salud OMS eliminó definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales desde entonces cada 17 de mayo se convierte en una buena oportunidad para hacer balance de los avances conseguidos y de los que quedan por conseguir en el camino hacia la igualdad plena de gays lesbianas bisexuales transsexuales e intersexuales y para reivindicar que la misma organización elimine definitivamente de la lista de trastornos mentales la transsexualidad la dignidad igualdad de trato e igualdad ante la ley por encima de cualquier condición es un derecho fundamental y universal reconocido por la declaración universal de los derechos humanos sin embargo constatamos que aún hoy en día el 40% de los estados miembros de la ONU todavía criminaliza de un modo u otro los actos sexuales entre personas del mismo sexo según la asociación internacional de lesbianas gays bisexuales transexuales y personas de intersexo en 76 países del mundo ser homosexual es ilegal y en 7 se castiga con pena de muerte mauritania sudán algunos estados del norte de nigeria el sur de somalia irán arabia saudí y yemen aunque en europa y occidente en general la situación no es equiparable en el mejor de los casos queda todavía mucho trabajo por hacer también contamos con significativos retrocesos como el de rusia en donde se ha aprobado la ley de antipropaganda homosexual que castiga la publicidad y discusión pública sobre los derechos y relaciones homosexuales en cualquier lugar donde haya menores dicha ley que no sólo atenta contra la libertad de expresión y asociación sino que es un ataque a la dignidad de estas personas ha alimentado además una creciente ola de violencia y odio contra la libertad